El Espíritu Santo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo que nos invita a la conversión Esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Nos acercamos al Señor Que para nosotros nos inspira en este camino por el mal Tú que fuiste tentado por el Espíritu del mal Señor, Señor, Señor ten piedad Tú que venciste las tentaciones con la palabra de Dios Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Tú que vienes a curar todas nuestras leyes Señor, Señor, Señor ten piedad Señor, Señor, Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Con tu palabra hecha carne Te pedimos que el pueblo cristiano Se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales Con una fe viva y una entrega generosa Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de Samuel El Señor dijo a Samuel Llena tu frasco de aceite y parte Yo te envío a Jesús el de Belén Porque he visto entre tus hijos Al que quiero como rey Samuel fue, purificó a Jesús y a sus hijos Y los invitó al sacrificio Cuando ellos se presentaron Samuel vio a Eliab y pensó Seguro que el Señor tiene ante él a su ungido Pero el Señor dijo a Samuel No te fijes en su aspecto Ni en lo elevado de su estatura Porque yo lo he descartado Dios no mira como mira el hombre Porque el hombre ve las apariencias Pero Dios ve el corazón Así, Jesús hizo pasar ante Samuel A siete de sus hijos Pero Samuel dijo a Jesús ¿Están aquí todos los muchachos? Él respondió Queda todavía el más joven Que ahora está presentando el rebaño Samuel dijo a Jesús Jesús, manda a buscarlo Porque no nos sentaremos a la mesa Hasta que llegue aquí Jesús lo hizo venir Era de tezclara De hermosos ojos Y buena presencia Entonces el Señor dijo a Samuel Levántate y úngelo Porque es este Samuel tomó el frasco de olio Y lungió en presencia de sus hermanos Y desde aquel día El Espíritu del Señor Descendió sobre David Palabra de Dios El Señor es mi pastor Nada me habrá de faltar El Señor es mi pastor Nada me habrá de faltar El Señor es mi pastor Que me puede faltar En las verdes pradas Él me lleva a reposar Condúceme a las aguas Del sol Y mi alma Reconfortar El Señor es mi pastor Nada me habrá de faltar Él me guía por sendas de justicia Por amor de su nombre En oscura quebrada yo no tengo Porque estás junto a mí Tu callado Tu callado y la vara de tu diestra Son ellos mi confianza El Señor es mi pastor Nada me habrá de faltar Nada me habrá de faltar Nada me habrá de faltar Para mí tú dispones una presa Frente a mis adversarios El Señor es mi pastor Haz un giro con óleo Mi cabeza Y mi cáliz rebosa De bienes y de gracia gozame En tu casa mientras vivas El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me habrá de faltar Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Éfeso Hermanos Ante ustedes eran tinieblas Pero ahora son luz en el Señor Vivan como hijos de la luz Ahora bien El fruto de la luz Es la bondad La justicia Y la verdad Sepan discernir Lo que le agrada al Señor Y no participen en las obras estériles De las tinieblas Al contrario Pónganlas en evidencia Es verdad Que resulta vergonzoso Aún Mencionar las cosas Que esa gente hace ocultamente Pero cuando se las pone de manifiesto Aparecen iluminada por la luz Porque todo lo que se pone de manifiesto Es luz Por eso se dice Despiértate Tú que duermes Levántate Entre los muertos Y Cristo te iluminará Palabra de Dios Te lo abamos Señor No fijéis los ojos En nadie más Querer No fijéis los ojos En nadie más Querer No fijéis los ojos En nadie más No fijéis los ojos En nadie más No fijéis los ojos En nadie más Querer Que el Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Vio a un hombre Ciego de nacimiento Escupió en tierra Hizo barro con la saliva Y lo puso Sobre los ojos del ciego Diciéndole Ve alabarte a la piscina De Siloé Que significa enviado El ciego fue Se lavó Y al regresar Ya veía Los vecinos Y los que antes Lo habían visto mendigar Se preguntaban ¿No es este El que se sentaba A pedir limosna? Unos opinaban Es el mismo No Respondían otros Es uno que se le parece Él decía Soy realmente yo El que había sido ciego Fue llevado por los fariseos Era sábado Cuando Jesús hizo barro Y le abrió los ojos Los fariseos a su vez Le preguntaron Cómo había llegado a ver Él les respondió Me puso barro Sobre los ojos Me lavé Y veo Algunos fariseos decían Ese hombre No viene de Dios Porque no observa El sábado Otros replicaban ¿Cómo un pecador Puede hacer Semejantes signos? Y se produjo Una división Entre ellos Entonces Dijeron Nuevamente Al ciego ¿Y tú? ¿Qué dices Del que te abrió Los ojos? El hombre Respondió Es un profeta Ellos le respondieron Tú naciste Lleno de pecado ¿Y quieres Darnos lecciones? Y lo echaron Jesús Se enteró De que había sido Rechazado Echado Y al encontrarlo Le preguntó ¿Crees en el hijo Del hombre? Él respondió ¿Quién es Señor Para que crea en él? Jesús le dijo Tú lo has visto Es el que te está hablando Entonces Él exclamó Creo Señor Y se postró Ante él Hermanos Hermanos Esta es Palabra del Señor No adoréis a nadie A nadie más Que a Dios No adoréis a nadie A nadie más Que a Dios Queridas hermanas Queridos hermanos Hermanas Feligreses De esta parroquia De Solís Beltrán Que siguen Esta misa Entrando Al Facebook De la parroquia Quisiéramos Todos Todas Ponernos En la escena Tan bella Que nos propone hoy día Para la reflexión Este evangelio Ponernos especialmente En el lugar De aquel hombre Que tenía Una limitación Tan fundamental Y las tenía Desde toda su vida Pues era un ciego De nacimiento Fijémonos especialmente Dejemos fuera Los friseos Dejemos fuera Sus disputas Como también Quieren Acorralar Al pobre ciego Con explicaciones Y centrémonos Fundamentalmente En ese diálogo En relación Que establece Jesús Con el ciego Y el ciego Con Jesús Pongámonos Cada uno Cada uno En el lugar De ese ciego Y entremos En este profundo Contacto Con el Señor La cosa De ese contacto En estos tiempos De coronavíos ¿No es cierto? Pero aún así Vamos a entrar Profundamente En este milagro Tan bello Que a todos nosotros Nos hace arder El corazón En este ya cuarto Domingo Del tiempo De cuarema Jesús Se acerca Al ciego Como le gusta Decir al Papa Francisco Se involucra Con el ciego Con su propia Saliva Y con tierra Hace un lodo Y lo pone Sobre sus ojos Y lo cura También nosotros Tal vez No tanto De un modo físico En estos instantes Pero estamos Llamados A involucrarnos Para También Vivir Este misterio De Cristo Que se hace Cercano A la gente Somos discípulos De un Dios Que no manda Algunas veces ocurre Pero por lo general La sanación Opera De un modo Directo Y también nosotros Quisiéramos Abrirnos Al don de Dios Reconociendo Delante De Jesús Y es una pregunta Fundamental Que resuena En nuestro corazón En este día ¿Cuáles son Mis cegueras? ¿Cuáles serán Nuestras cegueras? En chileno Se dice Que no hay peor Ciego Que el que no Quiere ver Y algunos Podrán decir No, yo veo Perfectamente Yo veo Todo lo que está Pasando Yo tengo Mi propia opinión De la crisis Social De esta nueva Enfermedad Yo tengo Yo tengo Mi diagnóstico Mi solución Yo lo sé Todo Probablemente Esa sería La mayor Ceguera La soberbia La arrogancia El individualismo Que no solo Te perjudica Sino que a veces Perjudica A tu alrededor Pidámosle al Señor Que con humildad A la luz Del testimonio Criyente De este hombre Nosotros podamos Reconocer Y preguntarnos Y si no nos queda claro Hoy día Seguir durante la semana Como rumiando Esta página Del Evangelio De Juan Lo van a encontrar Al comienzo Del capítulo 9 Para que lo vuelvan A leer en casa Y preguntarte Delante del Señor Muéstrame Señor Cuáles serán Mis selleras Luego del milagro El hombre Inmediatamente Comienza a ver Y queda Fascinado De poder Recobrar la vida Podríamos preguntarnos Yo que creo Ver esto Cuál es la nueva mirada Que me devuelve El contacto Con Jesús Hay aspectos De la realidad Que no veíamos Y que probablemente A partir De estas actuales Circunstancias Ojalá Poderan Hacerse más nítidas A nuestros sentidos Y por nuestra visión Hacerse las evidentes A muchos más ¿Qué cosas De nuestro trato humano En la providencia Digna Podemos encontrar Siempre Una oportunidad Para ver mejor A propósito De lo que estamos Viendo ahora ¿Qué es lo que El Señor Nos permite Volver a ver? Quizás El respeto El autocuidado Y entender Que estas conductas Personales Ojalá De obediencia De cuidado A las instrucciones Que el Ministerio De Salud Y otras autoridades Nos piden Significa también Respetar De los demás Amar al prójimo Como a sí mismo Implica también Ser condescendiente Con los demás No solo tiene que ver Con ser con cuidado Tiene que ver Con muchas otras acciones Cuyo espíritu final Nos invita A ver el mundo entero A ver nuestro entorno Que nos rodea Con los ojos De Jesús Pidámosle al Señor Entonces hoy día Para todos nosotros Poder tener Esa mirada Creyente Que no es solo La que reconoce Las cosas Físicas La mirada de fe Es la que transmite Al final Este hombre Cuando humildemente Dice Como nosotros Luego diremos Con toda la iglesia Creo Señor Y se postró Ante Jesús También nosotros Como verdaderos Hombres y mujeres De fe Queremos Traspasar Todas nuestras Cegueras Y pedir al Señor Poder mirarlo Todo Poder volver A reconocer Toda la realidad Con sus ojos Como volver A mirarnos Cara a cara Como vecinos Como hermanos De comunidad Y no Como personas Que con desconfianza Inclusive Algunas veces Hasta el extremo De la violencia Nos hemos polarizado Y dividido Esta puede ser Una oportunidad Pilegiada Para una nueva fraternidad Para un nuevo Pudabuel Para un nuevo Salud del Trán Que acepta Un nuevo morador En medio de ellos Ojalá A este Jesús Que a todos Nos devuelve La vida A este Jesús Que nos quiere Creyentes Y discípulos De una visión nueva Para hacer nuevas Todas las cosas A él sea El honor Y la gloria Ahora Y por los siglos De los siglos Amén Amén Y ahora hermanos Hermanas Les invito A que como El ciego Nacimiento Podamos decir Si creo Señor Y por eso Decimos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Al mirar toda la realidad Con los ojos de Jesús Entonces Miramos el mundo Miramos la Iglesia Y particularmente Nos miramos unos a otros Con otra mirada Con otros ojos Y es con esos ojos Que ahora Queremos elevar Nuestra oración Al Padre Celestial Por la Iglesia Comunidad de hermanos Para que en estos tiempos Difíciles Continua a ser Para todos Madre que consuela Provee Y nutre Con la palabra Y la acción solidaria A todos sus hijos Más necesitados Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por todos los que trabajan En el área de la salud Médicos Para que el trato Con los enfermos Y su dedicación Constante Alivie las enfermedades Y curen el cuerpo Con delicadeza Y amor Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Para que Dios Conceda Su ayuda A los enfermos A los pobres A los ancianos A los que se sienten Tentados Y a todos aquellos Que con su sufrimiento Participan De la cruz De Cristo Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Para que en estos tiempos Todas las personas Puedan comprender La importancia De ser responsables Y sepan cuidarse Unos a otros Para que juntos Podamos superar Esta crisis Con la ayuda Del Señor Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por nuestra comunidad Parroquial Para que sepa Reconocer a Jesús Como luz Del mundo En medio De la oscuridad Y profese Con valentía Y esperanza Que sólo Él puede vencer El mal Y hacernos Testigos De su misericordia Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos En momento De silencio Cada uno También que se une A esta misa Puede poner Sus propias Intenciones Miramos Nuestro entorno Con mirada De fe Y oramos Con esperanza Al Señor Tu Señor Que puedes Esto Y mucho Más Todavía Recibe Nuestra Alabanza Por Jesús Y con María Preparamos la mesa De la Eucaristía Cada uno También pone Su propia ofrenda Delante de Dios Especialmente Nuestras celleras Para que Dios Las transforme De la Eucaristía De la Eucaristía La Eucaristía Cumula El Señor Toma, Señor, y decidí la ofrenda que traigo para vivirlo al altar Que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre donde tu santidad Toma, Señor, y decidí Oren, hermanas, hermanos, para que esta ofrenda, niñas y ustedes de toda la iglesia Sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso Padre, te presentamos con alegría estos dones para la salvación eterna Ayúdanos a ser con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado en Jesús Demos gracias al Señor nuestro Dios En justo y necesario En verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Gracias, siempre y en todo lugar Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Él mismo Por el misterio De la encarnación Llevó Llevó hasta la luz de la fe A los que caminaban en tinieblas E hizo renacer A los que habían nacido En la esclavitud del pecado Convirtiéndolos en hijos adoptivos por el bautismo Por eso Padre te adoramos en el cielo y en la tierra Entonando un cántico nuevo Y nosotros con todos los ángeles Te alabamos a una voz cantando Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Dios del cielo y la tierra Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh, sana en el cielo Y en la tierra Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Oh, sana Oh, sana Oh, sana En el cielo Santo eres en verdad Padre Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera Que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a entregar su vida a la pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cániz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cániz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Amanuceamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cániz De bendición Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Bispo Celestino Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De todos los que Encomendamos en esta misa Los enfermos Y difuntos De nuestra comunidad De un modo especial Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y los Mártires San Luis Beltrán Nuestro Patrono Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con los ojos De Jesús Queremos orar Para el cielo Diciendo juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Damos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos Padre De todos los males Y concédenos La paz De nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres del pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu eres el reino Tu eres el poder De la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté con ustedes Y con tu Espíritu Aclamamos ahora A Cristo El Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de nosotros Tú que quitas El pecado del mundo Ven y danos la paz 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 Es Él Es Él quien quita Los pecados del mundo Feliz en los invitados A esta cena Señor Salmón Seguimos En la vida Entres en mi casa Pero una palabra De la tuya Bastará El Cuerpo de Cristo Nos guarde Para la vida Eterna Amén 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 Amor, canto por Él, con el corazón, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. Yo llamé al Señor y siempre me escucho, de mis hielos peligro, y sin fin lo alabaré. Amor, canto por Él, con el corazón, Él es el Salvador. Él es nuestro Señor. Dios guarda a los que aman y escucha su voz. Los consuelo de sus penas y sus pasos guían. Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor. Canten por Él, con el corazón, Él es el Salvador. Él es nuestro Señor. 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 vivamente a recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oreos. Dios de misericordia, concédenos venerar con sincero respeto la Santa Eucaristía, que continuamente nos alimenta y recibirla siempre con profundo espíritu de fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como en toda misa dominical, aunque sea en condiciones diversas, siempre hay avisos parroquianos, ¿no? El primero es contarles que en esta contingencia la parroquia nos invita a la Iglesia, hasta que las ordenanzas de salud nos indiquen otra cosa, a suspender toda reunión, todo encuentro y dolorosamente también toda Eucaristía. Y por lo mismo, mientras se lo permita, al menos los templos se invita a que estén abiertos para que las personas puedan asistir a rezar de manera personal, no agolpadamente, pero a tener momentos de oración que anguste en una capilla. Es verdad que lo puede hacer también de su casa, de otro lugar, pero quienes quieran puedan hacerlo en un templo. Por eso vamos a procurar que en las capillas de nuestra parroquia de San Luis Beltrán averigüen bien un espacio horario en torno normalmente a la misa dominical. Sabemos que para alguna comunidad esto es la misa vespertina del sábado por la tarde y para otras durante la mañana del domingo habrá una cierta amplitud de una hora y media, dos horas, en que esté abierta la capilla para que puedan asistir a orar, a tener un momento de recibir la luz de Jesús en el texto del Evangelio, un pequeño comentario que hemos escrito para que los ayude como alimento y finalmente esta misma oración que iremos aprendiendo durante este tiempo que compuso San Alfonso María de Ligorio para ofrecer la comunión espiritual en circunstancias como las que hoy día nos afectan a todos, a todas. Ese subsidio también queremos hacerlo llegar a través de los ministros de comunión a los enfermos, a quienes tampoco durante este tiempo, porque son los más vulnerables, podremos llevar la comunión eucarística. Que este texto ayude a que juntos podamos ir digiriendo el Evangelio del domingo y ofreciendo espiritualmente esta comunión agradable al Señor. También para cuidar a nuestras secretarias, la atención está siendo muy restringida, no vaya a la oficina parroquial, salvo que sea inminente, puede comunicarse al celular 973-778-705 o al correo de la parroquia y ellas también, de ese otro modo, les atenderán. Por último, decirles que vamos a subir a las redes sociales todos los días desde el próximo martes, desde el próximo lunes, perdón, por WhatsApp vamos a subir también el comentario del Evangelio de cada día y la oración de comunión espiritual, como otro alimento que nos ayude a mitigar la falta de no poder acercarnos a la Eucaristía propiamente tal. Quisiera decirles que esta misa entonces la van a encontrar en el Facebook de la parroquia y también vamos a intentar transmitirla por el sistema de Facebook Live al mediodía, desde el martes en adelante. Es una misa en vivo que no será desde la capilla donde estamos ahora, sino desde el templo de la sede parroquial. Son distintas formas de misionar, de estar en contacto y para quienes no me conocen, yo soy el padre Manuel Paz que he llegado como párroco a esta comunidad y el único medio que tengo por ahora de comunicarme con todos ustedes hubiera querido convocar un consejo parroquial, visitar las capillas y muchas cosas más. Pero Dios permitirá una forma diversa y es rezar yo por ustedes y ustedes por mí para que el Señor nos acompañe en la misión hermosa de evangelizar y de compartir en este sector de nuestra Iglesia de Santiago. Y por último, queremos que ustedes cuando vayan a sus capillas, los que decían ahí hablar un momento, dejen anotadas las intenciones de sus enfermos y difuntos para que a partir de la próxima semana, ya en la misa del martes, pueda ofrecer la misa para rezar especialmente por las intenciones que ustedes quieren. Y las vamos a mencionar para que todos sepan que juntos estamos rezando este día por los enfermos de tal o cual comunidad de toda la parroquia y eso fomente nuestra comunión y nos fortalezca la unidad aún en las circunstancias actuales. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con unos ojos nuevos, con una mirada creyente, renovada, vamos ahora en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la fuerza, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, y cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. de la mano llévame. de la mano llévame. de la mano llévame. Gracias por ver el video.